y se va a devolver la ola. Para hablar de cómo se devolverá la ola, tengo conectado aquí vía Skype desde Bogotá a Ronald Rodríguez. Ronald es internacionalista, es politólogo y trabaja en el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Es una de las personas que lleva observando la situación de Venezuela por más tiempo y más detalle desde aquí, desde Colombia. Ronald, ¿qué tal? Muy buenas noches, Daniel. Gracias por la invitación. Vio el informe de Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins que un poco plasma lo que ya veníamos sabiendo de a pedazos de Venezuela, ¿cierto? En efecto, la situación en Venezuela es bastante compleja, pero me temo que el rebote puede llegar a ser muy duro para Colombia. Nosotros habíamos advertido que el régimen de Nicolás Maduro iba a instrumentalizar el retorno de sus ciudadanos, acusando a Colombia y obviamente a los Estados Unidos que planteaban una desestabilización en el país, pero me temo que también ese argumento va a empezar a aparecer en algunas autoridades locales que cuando tengan que enfrentar el pico en Venezuela y los venezolanos empiecen a llegar hacia nuestras ciudades, sobre todo hacia nuestras ciudades de frontera, van a tomar o van a asumir un discurso muy similar y creo que ese es un peligro de xenofobia y de aporofobia muy alto y la sociedad colombiana tiene que prepararse para manejar, para atender una crisis humanitaria que si bien ya la migración era una crisis humanitaria, ahora con el COVID-19 esta crisis aumenta de forma exponencial y demanda de las autoridades colombianas y venezolanas acciones conjuntas para la atención de los ciudadanos, de los seres humanos que van a caer en el marco de la enfermedad para ser atendidos, independientemente de la nacionalidad, de la raza, del credo político. Y entonces, Ronald, la enfermedad la seguimos estudiando y seguimos aprendiendo una cantidad de cosas, uno hace unas semanas tenía la sensación de que esto iba a ser una propagación muy rápida en Venezuela, de que en cualquier momento iba a haber una crisis, todavía, y a decir verdad, no hay señas de que la capacidad hospitalaria esté desbordada, de que haya pasado algo similar a lo que pasó en Guayaquil, donde aparecieron los muertos en la calle. Eso significa que hay al menos semanas, tal vez incluso un par de meses o incluso tres meses para prepararnos. ¿Usted cuál cree que deberían ser esas preparaciones y precauciones que debería ya estar tomando el gobierno? Yo creo que el expresidente Pastrana hizo una recomendación que pasó de largo, pero que es muy importante en la medida en crear hospitales en la zona de frontera que atiendan la población colombiana y atiendan la población venezolana. Nosotros sabemos que la población en Venezuela creció en la zona de frontera, es decir, entre los cuatro estados fronterizos con Colombia más o menos se proyectaba que vivían 6,3 millones de ciudadanos venezolanos. Esa cifra ha venido creciendo por lo que nosotros en Colombia llamamos la migración pendular. Recordemos que en este momento hay más de 4,9 millones de ciudadanos venezolanos con tarjeta de movilidad fronteriza, es decir, que dependen del venir y salir de Colombia. Ese paso continúa en este momento, a pesar de que los pasos formales están cerrados, siguen pasando por las trochas, ya no en los números de antes, pero siguen pasando. Y eso lo que va a significar es que los 12 millones de personas, los que viven en los siete estados, en los siete departamentos colombianos y en los cuatro estados venezolanos, van a ser uno de los puntos más neurálgicos. Por eso se requiere organizar una respuesta de atención médica en toda la zona de frontera para atender a la población y, como le decía al principio, por encima de la nacionalidad, por encima de la etnia indígena o por cualquier otro tipo de división racial. ¿Y usted cree que en algún momento vamos a tener que volver a abrir las fronteras para que entre esta gente de una manera relativamente ordenada? Ahí va a haber una discusión política y una decisión muy difícil de tomar, porque va a haber una presión de esas personas en Venezuela que se sienten amenazadas por el virus y por los sistemas de salud copados allá o porque no tienen atención allá y vienen a buscarla en Colombia y eso va a generar una presión migratoria que cómo debería manejar el gobierno colombiano. Estamos hablando de volver a abrir la frontera, de hacer campos de refugiados. ¿Qué piensa usted? Yo creo que por primera vez creo que va a ser necesaria la dinámica de los campos. Yo siempre me he opuesto a esta dinámica porque los campos de refugiados aíslan, rompen los vínculos sociales, pero lo que va a pasar en Venezuela va a ser absolutamente calamitoso y particularmente es mejor abrir y tener un control en los pasos fronterizos que permitir que ese paso se desborde por las trochas, por los pasos irregulares. Vamos a tener que coordinar acciones con los gobiernos locales del lado venezolano e incluso con los gobiernos, con el gobierno de Nicolás Maduro, porque de otra manera esto no se maneja. Cuando uno mira la respuesta europea, ¿por qué los franceses y particularmente los alemanes están generando ayudas para el resto de la Unión Europea? Porque esto no perdona la dinámica de las fronteras. Si nosotros como región no respondemos a la dinámica del COVID-19, de nada sirve que en Colombia tomemos las mejores medidas porque la frontera es imposible de cerrar. No cierra los pasos fronterizos, pero la frontera nunca ha sido cerrada realmente. Son más de 2.219 kilómetros absolutamente porosos con una serie de complejidades y esto implica que nos tengamos que coordinar, así sea, con el régimen dictatorial violador de derechos humanos de Nicolás Maduro. Y por el otro lado también nos vamos a tener que coordinar con Juan Guaidó, el presidente encargado de la transición para coordinar el trabajo con la migración venezolana que en el caso colombiano supera el millón ochocientos. Acá se va a requerir un ejercicio muy grande para enfrentar la dinámica del COVID-19. Y todo esto se va a complejizar con la tensionante relación que tiene Colombia con Venezuela, luego de haber permitido que desde nuestro territorio se lanzara una operación de mercenarios. Ronald, acompáñeme y un poco tratamos de incluir estas nuevas fichas y estos nuevos movimientos dentro de este ajedrez complejo que va a tener que vivir Colombia en los próximos meses. Vamos a comerciales y ya regresamos. Y entonces aquí tengo todavía a Ronald Rodríguez. Ronald, ¿a usted no le parece que es un poco surreal esta posición que ha tomado el gobierno colombiano de negacionismo abierto, de mentirle no solamente a la prensa sino a la comunidad internacional acerca de un hecho que ya varios países del mundo reconocen? Esta es una situación muy compleja. De hecho, si el gobierno colombiano reconoce precisamente a Juan Guaidó, uno se pregunta por qué no le ha exigido explicaciones, por qué no le ha enviado, si este es el gobierno que reconoce una nota diplomática reclamándole la explicación contundente que le permita al Estado colombiano tener certeza sobre lo que pasó. Cliver Alcalá desde hace mucho tiempo ha venido diciendo que esa operación se estaba dando acá, que se estaba haciendo un proceso de entrenamiento. Cuando tuvimos hace un año, en febrero, las operaciones para tratar de ingresar ayuda a Venezuela, en ese momento se desató una alerta porque el llamado al quiebre militar en Venezuela terminó siendo, fue un grupo de militares que desertaban del lado venezolano y se venían hacia Colombia y el Estado colombiano trataba o pretendía que ellos no tuvieran ningún entrenamiento. No obstante, ese entrenamiento sí se dio, su comportamiento mercenario sí se dio y creo que hay una explicación pendiente. El Estado colombiano tiene que clarificar esto, la oposición venezolana tiene que clarificarlo y creo que se ha minado la confianza entre los dos. A mí me preocupa mucho porque esto daña el discurso nacional del Estado colombiano en el largo plazo en su política exterior. Recordemos que Colombia siempre ha dicho que no tenemos una buena relación con la Revolución Bolivariana porque la Revolución Bolivariana auspicia a Dario Evadero, incluso apoya a grupos que pretenden cambiar el Estado en Colombia a partir de la violencia. Y hemos llevado hasta diferentes instancias esa crítica. Ahora parece que desde Venezuela se está haciendo algo muy similar en nuestro territorio y no tenemos un pronunciamiento claro ni de la oposición ni del gobierno, que según la silla vacía, la Dirección Nacional de Inteligencia estaba al tanto y este departamento depende directamente de la presidencia. Entonces, ahí hay una serie de dudas que deben ser resueltas. Y yo entiendo que el gobierno colombiano está en una posición muy difícil, sobre todo porque su aliado, que es Juan Guaidó, al que ayudó a conseguir un reconocimiento de cerca de 50 países y eso era lo único que tenía, era un manto de legitimidad. El señor no controlaba ni el ejército, ni la industria, ni nada en Venezuela. Era un presidente de papel, pero no un presidente de papel reconocido por más de 50 países. Y ahora Juan Guaidó es además de un presidente de papel, un presidente de papel que lanza operaciones mercenarias fallidas y eso va a dañar mucho su legitimidad internacional. Hasta el momento lo que se sabe es que JJ Rendón, que es un personaje lamentable para la democracia en toda América Latina, es la persona que está detrás de esto. Y lo dejaron hablar durante más de una semana y se le reconoce como una persona que sea parte de este gobierno de transición y al final se le permitió renunciar como si no hubiese ningún tipo de responsabilidad. Creo que hay una esfera de elementos grises que no permiten dar claridad. La oposición venezolana, y de hecho yo le he hecho seguimiento durante varios años después del golpe de Estado, trató de construir un proyecto democrático y en ese orden de ideas, este escenario lo convierte en lo que siempre había dicho la revolución bolivariana que eran, que eran golpistas, que buscaban la destrucción de la revolución bolivariana por medio de los violentos y creo que eso es muy grave. Ronald, usted ve alguna forma en la que la posición actual de Colombia de negar la realidad, una realidad que de nuevo reconoce Rusia, reconoce Estados Unidos, está bien documentada a través de artículos de prensa, está cada vez mejor documentada a través de evidencias como el manifiesto de entrada de los dos capturados en Venezuela a Barranquilla en enero, que esta posición sea sostenible en el mediano plazo. No, realmente no, creo que esto es un golpe para la credibilidad de la oposición en este momento y debe recomponerse, tampoco se puede digamos pasar o decir que porque uno critica la oposición venezolana se ha convertido en un aliado del chavismo, todo lo contrario, creo que el Estado colombiano es el país que tiene una mayor responsabilidad de la recuperación de Venezuela y esto implica que la estrategia de apoyo a Guaidó no está funcionando, que no está dando resultado y que se requiere una nueva reestructuración de esa estrategia y sobre todo ahora que enfrentamos el COVID-19 va a ser muy importante mantener diálogos con Guaidó para el manejo de los migrantes que ha desconocido el régimen históricamente, pero también establecer una relación con el régimen de Nicolás Maduro para tener una respuesta regional que nos permita controlar la enfermedad y eso implica un cambio de estrategia en la política exterior colombiana. Un cambio de estrategia sobre el cual no hay absolutamente ningún indicio es Ronald Rodríguez trabaja en el observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, muchas gracias Ronald por acompañarnos esta noche. A ti Daniel por la invitación. Nosotros vamos a una pausa, cuando regresemos cambiamos de tercio. Aquí en Colombia también están pasando cosas.